Como han surgido algunas consultas, voy a tratar de explicaros brevemente cómo participar en chats de voz basados en mensajes de voz, para que podamos interactuar de una manera más real. Únicamente tenéis que registraros en voicethread.com con vuestro correo electrónico y vuestro nombre. Una vez que os hayáis registrado, accedéis a la primera tarea que he elaborado para vosotros aquí en este enlace. Vamos a pulsar, accedemos a la primera tarea en voicethread, que es una tarea de prueba para ver cómo trabajáis y aquí veréis que accedéis a la tarea que os he propuesto. De lo que se trata es de que simulemos un diálogo para acordar una cita para ir al cine, etc. con alguien. Entonces yo ya he grabado la primera voz diciendo lo siguiente. Urat a un partner. ¿Qué queréis hacer y cuándo se encuentran? Quizás podríamos ir a un café. Bien, la pregunta es esta, ¿no? La primera persona que quiera participar, lo único que tiene que darle es aquí abajo, veis, comentar. Pulsamos sobre comentar y lo normal es grabar un audio porque me gustaría escucharos. Grabamos un audio. Bien, como esto es una prueba, yo voy a cancelar. Vosotros daríais a guardar y vuestro comentario aparecería en la tarea. Vamos a cancelar. Bien, os espero en este primer chat de voz para escucharos. Vielen Dank. Y wir sehen uns hier bei Voice Red Vida. Ja, auf Wiedersehen. ¡Gracias. ¡Gracias. Gracias.